El payback tiene un problemilla. Está muy bien, te dice cuándo vas a recuperar la inversión, cuándo vas a ganar, pero no tiene en cuenta que las cosas pierden valor. Y el dinero pierde valor. Si yo tengo hoy mil euros, dentro de un año, como todo ha subido de precio, con los mil euros puedo comprar menos cosas. ¿Y yo no? ¿Pero hay que calcular, digamos, el tiempo de recuperación se lo pide? No. No, ahora estamos con el bank. El payback tiene el problema ese, que el dinero pierde valor, y si tú vas poniendo las cantidades que vas ganando, esas cantidades no son reales. Son reales con respecto a ese año, pero es que ese dinero, con ese dinero de este año puedes comprar menos cosas que con el dinero de este año. Entonces, para arreglar eso se inventaron el bank. Te explico. Un ordenador, que tú compras hoy por 600 euros, el año que viene tú no lo puedes vender por 600 euros. ¿Por qué? Porque han salido ordenadores mejores. Si los vende por segunda mano, ¿por cuánto lo puedes vender? Por 300 a lo mejor. No te van a dar 600 euros. ¿Por qué? Porque no es nuevo. Entonces, en general, todas las cosas pierden valor. Y a eso, en los ejercicios de bank, te dan un numerito, que es la depreciación. que sufren los bienes conforme pasa el tiempo. Entonces, te dan un porcentaje general para todo. Pero bueno, cada cosa tiene su depreciación. De todas maneras, hay un IPC, que es el índice de precio al consumo, que te dice lo que va perdiendo el valor cada año. De hecho, los sueldos se actualizan según el IPC. El IPC coge los precios de un montón de cosas, de todo prácticamente, y hacen una cuenta. Dicen, el IPC de este año ha sido del 2%. Eso quiere decir que las cosas han subido de precio un 2%. O que, con 100 euros, con lo que tú comprabas, con 100 euros el año pasado, este año te tenéis que gastar 102 euros. Y los sueldos los tienen que actualizar. Y las pensiones también. Porque si tú cobras siempre de pensión 300 euros, hace 10 años, 300 euros era más dinero que ahora. Ahora puedes comprar menos cosas. Entonces, el IPC, o lo que te dan, es algo parecido al IPC. Te dicen, oye, que el dinero se deprecia en tanto, ¿eh? Por ejemplo, el ejercicio que vamos a hacer, te dan, que es del 5%. Entonces, si yo tengo 100 euros este año, el año que viene esos 100 euros, con respecto a este año no van a ser 100 euros. Van a ser 100 partido 1 más el porcentaje. y yo el porcentaje lo voy a expresar siempre en decimal. O sea, para mí 5% nunca es 5%, es 0,05. Si yo hago esta cuenta, 100 partido 1,05 es 95,23 o 24. Eso quiere decir que 100 euros el año pasado ahora valen 95,24 euros. Valen menos. Has perdido valor. El dinero pierde valor si lo dejas en el banco. Al año siguiente esto sería el año 1 sería dividido otra vez por la misma cantidad pero lo que hacen es elevarlo al cuadrado en el siguiente año. Pues lo divide entre el 5% y luego otra vez entre el 5%. Sería 100 partido 1,05 al cuadrado. O sea que dos años después 100 euros se te quedan en 90,7 euros. Del 5% que es lo que se depreció el dinero. 1 más el porcentaje. Eso te lo dan para calcular el banco. Entonces las inversiones claro tú te gastas tú te gastas el dinero tú te gastas 100 euros en una cosa pero el dinero que vas recuperando lo tienes que poner con respecto al año en el que te lo gastaste no con respecto a este año porque este año el dinero vale menos que ese año. El dinero va perdiendo valor y eso es lo que hace el banco. Y calculando cómo vas ganando dinero o el retorno de la inversión teniendo en cuenta que cada año el dinero pierde valor. que si tú ganas tú compras una máquina por 100 euros y ganas 200 euros por esa máquina tú realmente no estás ganando 200 menos 100 100 euros sino que tienes que tener en cuenta que estos 200 euros lo tienes que calcular cuánto valían hace un año y hace un año valían menos. hace un año 100 euros eran como 95,94 ahora el dinero pierde valor siempre no te vayas a equivocar si tú dejas el dinero en el banco y no haces nada con él estás perdiendo dinero hay que invertir hay que gastárselo hay que hacer algo con él siempre te van a dar menos de lo que el banco gana si te dan interés sí para eso están los los plazos fijos y bueno distintos modos de inversión entonces aquí te ponen un ejercicio donde tú te gastas 100.000 euros ¿vale? y ahora el año 1 entonces diría que te gastas 100.000 euros el año gana con esa inversión el año 1 gana 54.000 euros y el año 2 gana 68.000 euros entonces tú dices oye ¿cuánto dinero he ganado? pues he ganado 122 que es esto menos 100.000 pues he ganado 22.000 euros ¡mentira! mentira cochina porque este dinero lo has ganado un año después y vale menos de 54.000 euros este año y este año que has ganado 68.000 euros vale menos que 68.000 euros este año entonces lo que hacen es para saber exactamente cuánto dinero has ganado que nosotros lo hacíamos en el payback y decíamos bueno ha ganado dinero vale ya está ¿y cuándo lo ha ganado? el payback no tiene en cuenta eso que se deprecia vale yo por dinero un año otro año y eso es mentira lo que hace es tú has gastado 100.000 euros ¿vale? y luego a los 54.000 euros del año 1 que gana lo dividen entre 1,05 para actualizarlo a cuando te gastaste el dinero o sea que realmente aquí no te entra en 54.000 euros con respecto al año 0 te entra un poquito menos el siguiente año te entra en 68.000 euros pero yo hice la inversión hace dos años hace dos años los 68.000 euros que tengo ahora ¿cuánto valían? hace dos años al cuadrado y si fueran más años pues elevado a 3 elevado a 4 elevado a 5 entonces menos 100 menos 100 lo que yo saco del payback ¿no? lo que está activado es la cantidad de cada año del payback los ejercicios te dan calcula el payback y calcula el bank ¿vale? está claro que si te da negativo pero si te da negativo no es una buena inversión ¿vale? pero incluso si el payback te da o sea que recuperas la inversión antes del plazo puede ser que luego hagas el bank y te de que realmente estás perdiendo dinero porque el dinero no son 54.000 euros son un poquito menos por eso se calculan los dos estos 54.000 euros actualizados al año 0 son 51.428 y esos 68.000 euros actualizados al año 0 son 61.678 euros que no es ninguna tontería ya que tú fíjate que aquí estás perdiendo realmente actualizando el dinero estás perdiendo 2.000 y pico euros y aquí 7.000 euros es que no es ninguna tontería y es verdad que el dinero pues pierde valor ahora si tú haces la cuenta da 13.106 euros ¿vale? es positivo está bien ¿vale? si te diera negativo sería una inversión no rentable ¿vale? aunque se puede dar el caso de que te dé 1.000 euros pero 1.000 euros si tú lo actualizas haciendo esta cuenta te da 1.000 euros si tú lo haces con esta cuenta te va a dar negativo y entonces no es una buena inversión porque te da dinero te da más dinero pero te da dinero que tiene menos valor con respecto al año en el que te lo gastaste si te daría negativo si te daría negativo prueba prueba a ver imagínate que tú te gastas 100.000 euros y un año el año 1 la inversión te devuelve 40.000 euros y el año 2 te devuelve 60.000 euros y tú dices ah ya recuperé la inversión porque estoy a cero y una leche frita en vinagre al 5% esto te da menos 7.482 euros estás perdiendo dinero aunque tú creas que has ganado o por lo menos que has que has rentabilizado la inversión porque el dinero pierde de valor entonces claro te tiene que dar más de los 100.000 euros si no 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 es rentable entonces en este caso es rentable porque los flujos de caja son a claro si te da positivo que es superior y si te da negativo que es inferior